buenos días bellas el día de hoy me van a acompañar otra vez todo el día conmigo porque creo que este tipo de vídeos les están gustando y yo pues les voy a hacer más de este tipo de vídeos si no les gusta déjenmelo y de todas maneras voy a seguir haciendo pero para no hacerlos tan seguido pues el día de hoy tengo que lavar ropa y tengo que dar una limpiadita a la casa entonces pues vamos a hacer eso chicas he estado cambiando la manera de lavar la ropa blanca y es que la pongo a remojar todavía le falta echarle agua y cloro la pongo a remojar con jabón soté rallado pues yo compro la barra de jabón y lo rayo y este es jabón salvo del que les recomendé y un chorrito de cloro y la dejo remojar un rato una media hora o una hora depende del tiempo que ustedes tengan y la lavo a mano en el lavadero entonces eso es lo que voy a hacer ya eche a lavar la ropa oscura entonces vamos a hacer eso este es suavitel sí chicas y como vieron pues dejo remojando la ropa blanca una media hora una hora y así ya cuando la paso a tallar pues básicamente ya soltó toda la ansiedad y es mucho más rápido estoy empezando a lavarla a mano porque pues ustedes saben mi lavadora le estaba manchando entonces la ropa blanca es la única que lavo a mano la demás la sigo lavando como siempre en la lavadora en lo que se soluciona ese problema mientras así lo voy a seguir haciendo y la verdad es que queda hasta más limpia me gusta más como queda y tal vez se me quede de costumbre seguirla lavando a mano la ropa blanca la verdad es que a mí sí me gusta lavar a mano tampoco exageradamente pero de vez en cuando si me gusta lavar unas ropas a mano no muchas porque es bien cansado y pues sí la lavo y la paso después al suavitel y ya atender entonces ahorita voy a atender mi cama que no pues no la he tendido y a seguir con el día que hoy sí es un día pues un poquito más ocupado pues un poquito más ¡Gracias! 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 Vino a comer mi esposo, pero ya se, ya se fue. Y pues quedaron trastes sucios y me voy a poner a lavarlos. Ya quedaron aquí todos los trastes limpios. Ya le di una limpiadita a la estufa, una limpiadita leve. Le pasé nada más un trapito para que quedara limpia. Porque me voy a poner a hacer la comida del día de hoy. Y pues también, como vieron, pues terminé ya de lavar. Ahí esa ventana ya está algo sucia. Pero hoy no la voy a limpiar. Pero bueno, ya terminé de lavar. Ya están los trastes limpios. Y ya me voy a poner a hacer de comer, pero pues ya comimos. Básicamente es para la cena. Ya no les grabé nada. Ya pasaron como, pues unas tres horas. Y ya no les grabé nada. Porque me puse a terminar de grabar un video que ya se sube mañana. Y todavía me faltaba una parte. También lo terminé de editar. Y pues ahí ya se me fue mucho rato. Pero pues ya se secó mi ropa. Y ahora a doblarla. A doblarla y a planchar lo que tengo que planchar. Fíjense que yo he visto que muchas sufren por doblar la ropa. Y a mí no, pues no, no me disgusta doblarla. Lo que sí es la planchada. Ay no, si por mí fuera yo no planchaba ropa. Pero pues tengo que planchar los uniformes de mi esposo. Entonces pues ya qué. Pero sí, pues nos vamos a hacer eso. Vamos a doblar la ropa. ¡Gracias! y miren hermosas este trapito franelita, no sé me lo regaló mi mami el otro día que fui y cae excelente porque para ponerlo en la estufa porque como ya se viene pues otoño y son este tipo de colores más o menos pues es el que va a estar en mi estufa está bien bonito y ya se llegó la parte menos favorita para mí que es planchar pero pues no es mucho lo que plancho tampoco hay ahí dos pantalones y tres camisas es lo que me toca planchar no es mucho y ya quedó planchados los uniformes ya están aquí ya quedaron planchaditos y ya está y ya está y ya está